Para hacer hiperenlaces vamos a trabajar con el editor que tienen las actividades de Moodle. Todas las actividades tienen estas herramientas, es decir, en todas las actividades de Moodle podemos hacer este tipo de hiperenlaces. En este momento vamos a hacer tres tipos de hiperenlaces. Hiperenlaces a web, hiperenlaces a archivos dentro de la plataforma Moodle e hiperenlaces desde una imagen a un sitio web. Empecemos entonces con hiperenlaces a web desde un texto. Seleccionamos el texto, damos clic en el icono de la cadena, escribimos en URL la dirección, en título podemos escribir haga clic acá. Y en destino seleccionamos nueva ventana. Esto con el objeto de que al momento de hacer clic sobre el hiperenlace no nos salgamos de la plataforma y el hiperenlace se abra en una nueva ventana del navegador. Damos clic en ok y el hiperenlace ha quedado listo. Ahora vamos a hacer un hiperenlace a la plataforma, es decir, dentro de la plataforma. Damos clic en buscar. Estamos dentro de los archivos del curso. Allí damos clic al recurso que queremos enlazar. En título podemos poner haga clic aquí. Y de nuevo en destino escribimos nueva ventana. Damos clic en ok. Y ha quedado listo el hiperenlace. Ahora vamos a seleccionar una imagen que la debemos tener dentro de los archivos del curso. Aquí debemos escribir un texto. Si no, no se nos visualiza la imagen. Aquí están las dimensiones. Y damos clic en ok. Tenemos la imagen. Ahora seleccionamos la imagen y nos vamos otra vez para el icono de la cadena. Y hacemos el hiperenlace. Ponemos la dirección a la que queremos ir. En título de nuevo ponemos haga clic aquí. Y en destino ponemos nueva ventana. Damos clic en ok. Cerramos el editor. Guardamos cambios. Y observemos como han quedado los hiperenlaces. Si doy clic aquí. Me voy para el sitio web. Si doy clic aquí. Entonces abro un recurso que estoy llamando a través de este enlace. Y si hago clic en la imagen. Me voy al sitio web que he relacionado con dicha imagen. ¡Gracias!